...diferentes formas en que se puede presentar la entera de la línea. Y habíamos visto también la interpretación física de alguna de estas formas. En cuanto a la forma vectorial y también la forma diferencial, eso se puede interpretar como el trabajo realizado por un campo de fuerzas al mover un objeto a la larga de una trayectoria. Y la forma escalar, habíamos dicho que puede representar la masa de un alambre que está doblado de la forma que indica la trayectoria y cuya función de densidad de masa es f de x y z, o f de x y si es en el plano. Entonces vamos a ver ahora ejemplos de cómo ir evaluando estas integrales de línea. Por lo tanto, en algunos casos vamos a decir si es el trabajo lo que queremos calcular, en otros casos las vamos a poner directamente. Y cada uno de estos problemas tiene como objetivo que nosotros podamos reconocer en qué forma está dada la entera de la línea y cómo hay que resolverla. O plantearla, dependiendo de la pregunta que nos estén haciendo. Bien, entonces por ejemplo nos dicen calcular el trabajo realizado por el campo de fuerzas, f de x y z igual a un medio de x y menos y cuadrado j más z cuartos k. Determine el trabajo realizado por el campo de fuerzas al mover un objeto a lo largo de la trayectoria helicoidal r de t igual coseno de t i más seno de t j más t k coma con t elemento del intervalo de 0 a pi. Entonces aquí la pregunta es determine el trabajo realizado por el campo de fuerzas al mover un objeto a lo largo de la trayectoria helicoidal coseno de t i más seno de t j más t k con t que va desde 0 a pi. Entonces nosotros en la interpretación física dijimos que efectivamente el trabajo realizado por un campo de fuerzas al mover un objeto a lo largo de una trayectoria genera una entera de línea. Entonces para que en este caso tengamos una idea de lo que vamos a hacer como vemos el campo y la trayectoria es en R3 esta es una trayectoria helicoidal que como habíamos visto en la unidad anterior tiene aproximadamente una forma así en este caso como va de 0 a pi entonces el punto inicial es este de aquí cuando t es igual a 0 tenemos la posición 1, 0, 0 y cuando t llega hasta pi tenemos la posición menos 1 es decir en la parte de atrás puede ser entonces más o menos por ahí el arco 0 en y y tenemos pi en z entonces este es un bosquejo de la trayectoria y hay un campo de fuerzas que está actuando aquí en la región obviamente no podemos dibujar todos los vectores fuerza porque como vemos el vector depende de la posición entonces en el punto que tenga las coordenadas x y z se ejercerá una fuerza y hay un objeto que tenemos que mover a lo largo de esta trayectoria ya en el momento que nos dicen desde 0 a pi pues entonces este es el punto inicial este es el punto final entonces la idea es determinar el trabajo que se realiza al mover el objeto a lo largo de esta trayectoria en este caso por el campo de fuerza entonces de acuerdo a lo que vimos en la interpretación física anteriormente entonces tenemos que por definición y concepto físico de trabajo eso ya lo vimos anteriormente el trabajo realizado se lo puede determinar como la integral de línea a lo largo de C de F punto de R donde C se refiere a la porción de la hélice circular que va desde 0 hasta pi esa porción de ahí y a su vez esto de aquí por definición de integral de línea es F composición R de T producto punto R prima de T por de T porque el vector diferencial de desplazamiento es la velocidad por el diferencial de tiempo entonces eso es por definición de integral de línea ¿estamos de acuerdo? entonces ya sabemos que el trabajo realizado por un campo de fuerza se lo plantea como esta integral de línea y a su vez por definición de integral de línea esto es igual a lo de acá por lo tanto lo que tenemos que hacer es la composición del campo con la trayectoria entonces ya hemos dicho que mientras el campo esté actuando a lo largo de la trayectoria las coordenadas de la posición X y Z requeridas por el campo son proporcionadas por quién quién proporciona las coordenadas X y Z la proporciona la función que representa a la trayectoria ¿verdad? así entonces este X debe ser reemplazado por coseno de T entonces eso significa hacer la composición esto es un medio coseno de T ¿cómo? donde dice menos Y al cuadrado tenemos que colocar menos seno al cuadrado de T ¿sí? donde dice Z sobre 4 es T sobre 4 porque mientras el campo esté actuando en los puntos de la trayectoria la posición que requiere el vector F es proporcionada por el vector posición que da la trayectoria y el vector posición que da la trayectoria está parametrizado de esta manera ahora por punto R' necesitamos la velocidad de la hélice circular en este caso es menos seno de T coma coseno de T coma 1 por de T y esto hay que integrarlo desde cero hasta pi entonces haciendo el producto escalar aquí les va a quedar una función subintegral en términos de la variable T entonces tenemos menos 1 medio por coseno de T por seno de T menos seno cuadrado de T por coseno de T más T sobre 4 esta es la función subintegral en términos de T aquí en este caso nos están quedando integrales de tipo trigonométrico entonces podemos el primer término lo vamos a plantear de la siguiente manera vamos a multiplicar por 2 y dividir para 2 de tal forma que el 2 es decir multiplico por 2 numerador y divido para ese 2 que aumente de tal forma que arriba el 2 coseno de T seno de T lo puedo expresar como el seno de 2T entonces esta integral es inmediata ya por de T luego la otra integral la voy a expresar de la siguiente manera yo sé que el coseno de T por de T lo puedo expresar como el diferencial del seno de T voy a poner seno cuadrado de T por diferencial del seno de T esa es una forma de integrar introduciendo un factor en el diferencial más la integral de 0 a pi de T sobre 4 por de T entonces esta es inmediata esta también es inmediata porque la variable de la integral ahora viene a ser seno de T y esta también es inmediata entonces aquí nos va a quedar coseno de 2T sobre 2 es decir sobre 8 y el menos ya se va porque la antiderivada del seno es el menos coseno aquí podemos integrar directamente como que seno de T es la variable de la integral y por lo tanto voy a integrar seno al cuadrado es decir es como que el seno de T fuera la variable U y voy a integrar U cuadrado por de U entonces eso es seno al cubo sobre 3 así es entonces es una técnica bastante utilizada en cálculo integral de cambiar la variable diferencial para integrar como polinomios las funciones integrantes bien y acá nos queda más T cuadrado sobre 8 entonces cuando evaluemos por el teorema fundamental del cálculo este 1 octavo sale como constante y nos queda coseno de 2pi menos coseno de 0 aquí menos 1 tercio por seno cubo de pi menos el seno cubo de 0 y aquí más 1 octavo que multiplica a pi cuadrado menos 0 bien entonces esto es 1 menos 1 que suele ocurrir en las integrales trigonométricas a veces dependiendo de la integración se elimina esto es 0 menos 0 y aquí queda simplemente pi cuadrado sobre 8 entonces la respuesta es pi cuadrado sobre 8 entonces así mismo si el campo está en newtons bueno en este caso no especificamos eso porque no es realmente un ejercicio propiamente de la asignatura de física pero si el campo está en newtons y la trayectoria está expresada en metros entonces eso sería en joules pi cuadrado octavos joules ese es el trabajo que realiza el campo al mover un objeto a lo largo de esta trayectoria suponiendo las condiciones ideales para calcular el trabajo bien tienen hasta ahí alguna pregunta ¿sí? ¿sí? ¿sí?